Espera, ¿cómo sabías que necesitábamos ayuda? Tengo mis métodos, querido. ¿Te encuentras bien? Ah, estoy bien, Estolas. Mmm, bien. ¿Cómo putas? Te atraparon los humanos. ¿No han tenido cuidado en la superficie? Tú sabes que si tú te metes en problemas, yo me meto en problemas. Y no quieres eso. Nos tomaron por sorpresa, Su Alteza. Sí, ya puedes calmar el culo, Estolas. No va a pasar otra vez, ¿ok? Por suerte para ustedes, nadie cree en la palabra de los obsesionados con los demonios. Los ven como chiflados. Chiflados. Qué tontilla palabra. Bien, ahora regresemos. Sí, por favor. Me gustaría volver al abismo infernal lo antes posible. ¿Obtendría algún agradecimiento por el rescate, Blitzy? Bueno, tienes razón. ¿Quieres coger durante toda esta noche? Claro que sí. Muy bien, pero vas a cerrar el pico que voy a usar las trampas de oso. Ah, por favor, hazlo. C célula. ¡Mrita! ¡Mrita! Es unDCINE ¡Mrita! ¡M Вот!